¡Feliz domingo para todos! El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, y hay una razón para esto. Las lecturas de los domingos siguen un ciclo de tres años. Eso lo hemos comentado varias veces. En el ciclo A escuchamos a San Mateo, en el ciclo B, que es el año en el que nos encontramos, escuchamos a San Marcos, y en el ciclo C, a San Lucas. Esto trae dos preguntas. Primera, ¿qué sucede con San Juan? Y segunda, ¿qué hacemos con el Evangelio de Marcos, que es sustancialmente más corto que los otros? Efectivamente, Marcos tiene 16 capítulos, mientras que Mateo tiene 28 y Lucas tiene 24. Pues sucede que estas dos preguntas son respuesta la una de la otra. Es decir, ya que Marcos es un Evangelio más corto en comparación con Mateo y Lucas, entonces hay partes del año litúrgico en las que oímos a San Juan. Eso sucede en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. De esa manera, tenemos una escucha más abundante del Evangelio de Juan, y de esa manera, quedan, por así decirlo, equilibrados los tres ciclos de los domingos. Así que, el texto de hoy cae como una sorpresa desde el capítulo sexto de San Juan. Es el Evangelio que nos habla de la multiplicación de los panes. Pero debajo de esta expresión, debemos encontrar una riqueza muy grande. Efectivamente, por un lado tenemos la tensión que se da entre la escasez y la abundancia. Por otro lado, la tensión que se da entre la soledad y la multitud. Y por último, otra tensión más entre el poder y el servicio. Observemos cómo estas líneas que podemos llamar dinámicas se entrecruzan en el texto que hemos escuchado. Sobre aquello de la soledad y la multitud, notemos que el pasaje empieza con Cristo rodeado de una gran multitud. Pero es una multitud que en realidad está buscando su propio interés. Esta parte es un poco duro de decir, pero es verdad. Resulta que estos están buscando su interés. Han visto que Él sana a mucha gente. Ellos buscan una solución para sus problemas. Más que un maestro, más que un verdadero guía, están buscando arreglo a sus problemas. O como me gusta decir, no están buscando un piloto, sino un mecánico. Así que es una multitud, pero es una multitud que tendrá que ser purificada. Y es uno de los temas que va a aparecer en este capítulo sexto de San Juan. Efectivamente, hacia el final del capítulo, vamos a encontrar que Jesús se queda prácticamente sin discípulos. Podríamos decir, casi solo con los apóstoles, porque la demás gente se va. Pero ya en el pasaje de hoy, cuando entusiasmados, aquellos hombres y mujeres con su barriga bien llena de pan y pescado, quieren proclamar a Cristo como Rey, Él se va solitario a la montaña. Ese acto, que podríamos considerar profético, muestra la particularidad de la vocación de Cristo, pero también muestra lo difícil que es entender su misión, o lo fácil que es entenderla mal. Así que, la soledad de Cristo es elocuente para nosotros. El otro tema tiene que ver con la escasez y la abundancia. La gran preocupación de los apóstoles es la preocupación por la escasez. No va a alcanzar, no va a alcanzar. Doscientos denarios de pan no pueden todavía llenar a la gente, no va a alcanzar. y luego resulta que no solo alcanza, sino que sobra. Y son doce canastos llenos, de manera que hay el contraste entre nuestra mentalidad, que muy a menudo se concentra en la escasez y la abundancia del amor divino, la abundancia de la bondad del Señor, la abundancia de su perdón, la abundancia de su poder. Dios nos invita a reconocer esa abundancia en nosotros. Efectivamente, el que se siente abundantemente amado, un día aprenderá a amar abundantemente, no llevando cuentas estrictas, nos enseñará San Pablo en Primera Corintios 13. El que está llevando cuentas estrictas de cuánto he dado, cuánto he perdonado, cuánto me deben, ese todavía no conoce el amor abundante que sacia y sobra. Es que es demasiado lo que Dios da. Y luego está el tema del poder y del servicio. Efectivamente, los discípulos se preocupan de que toda esa multitud tiene hambre. En un pasaje paralelo le dicen despídelos, despídelos para que vayan y se compren su comida. Es decir, aquellos apóstoles muestran una mentalidad que es muy frecuente. Es la mentalidad del que está en primer lugar protegiendo sus intereses. Y resulta que Cristo está pensando en la necesidad de ellos. Los conoce bien, conoce bien esa multitud. No es un iluso, tampoco es dependiente de ellos como a veces algunos cantantes dependen de su público. Cristo no depende de la multitud. No se hace ilusiones con la multitud, pero sí ama a aquella gente y sí se compadece de ella y desde ese amor entra en el servicio. Estas son apenas las primeras pinceladas en las grandes enseñanzas que va a ofrecernos este precioso pasaje. Te invito a que vuelvas sobre él en el capítulo sexto del Evangelio de Juan. Que Dios te bendiga.